Y ya había perdido al bebé. Había un aborto. Y más se bajó la presión, me desmayé y ya cuando reaccioné, bueno, ya había salido de la cirugía. Ataques de ansiedad, de verdad fui con doctores, incluso hasta el doctor de la farmacia Simi me decía necesitas terapia, necesitas ir con un psicólogo. Tenías tres condiciones médicas, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, hiperprolactinemia y aparte este reloj biológico de que hay que apurarnos. Que también ahí fue como un poco raro, solo estuve internada, no me pasaron algún tipo de medicamento o algo para el sangrado. Histérica, así de no puede ser, lo primero que se vino así de otra vez, otra vez voy a pasar por lo mismo. Entonces sí fue como un punto como duro y emocionalmente como no podía creer que nuevamente estuviera pasando. Los ultraseños los hacía la ginecóloga. Pero ¿te mandó con algún radiólogo hacer un ultrasonido extra? No. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. El día de hoy les quiero presentar a Yukim. Yukim la conocí siendo mi paciente. Ella tiene varias condiciones que la llevaron a una incapacidad para poder ser mamá. Entonces hoy vamos a conocer su historia, el cómo fue que consiguió hoy por hoy tener a Bernardo, que ya tiene dos meses de edad, cómo ha sido vivir con estas tres condiciones que son hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico e hiperprolactinemia y que a pesar y contra todo pronóstico, pues ahora es una feliz mamá. Muchísimas gracias Yukim por aceptar la invitación a venir a este programa. Aplausos, aplausos amigos. Muy bien, pues nada Yukim, comencemos conociéndote. Háblanos sobre cuál es tu nombre completo, tu edad, a qué te dedicas, con quién vives, dónde naciste, háblanos sobre eso. Ok, hola, pues muchas gracias por la invitación doctor. Yo me llamo Yukim Antemate Pérez, tengo 39 años, ahorita trabajo en atención a clientes, ya llevo ahí un rato y pues ahorita estoy casada con mi esposo, llevamos ya tres años, nos conocimos hace ocho años por unos amigos, mejor amiga, estaba casada con su esposo obviamente y bueno, ahí él tenía de mejor amigo a mi esposo y ahí nos conocimos. Empezamos como amigos, la verdad creo que soy muy afortunada de estar casada con un mejor amigo, nos llevamos muy bien, ya llevamos ocho años de conocernos, tres esposos y pues este año se nos hizo ser papás, entonces estamos muy contentos por eso, por esa bendición. Ahora sí es una bendición. Creímos que no, no lo íbamos a lograr. Sí, sobre todo por la parte, pues quedamos o no, es un estigma que existe sobre este reloj biológico. Tú ya tenías, ¿qué estudiaste tú Yukim? Mercadotecnia. Mercadotecnia, ahorita hablamos sobre eso. Antes, la segunda pregunta que siempre le hago a todos los invitados es, ¿qué significa su nombre? Porque curiosamente todos los invitados han tenido pues nombres poco comunes como Linus, como Lía, en tu caso Yukim. ¿Qué significa Yukim? ¿Por qué te pusieron Yukim? Significa famosa e inteligente. Ahora sí va a ser famosa. Y es japonés, porque tengo existencia japonesa, mi bisabuelo era de Japón. Y tú eres de acá de Puebla, toda tu familia es de acá de Puebla, porque tengo entendido que por ejemplo en ciertas partes del país, sobre todo en Chiapas, los japoneses llegaron. Pero ella estaba en Chiapas o todo directamente es de Puebla. No, soy de Veracruz. Ok. De hecho, entonces, pues justo de por allá migré acá, entonces ya tengo algunos años acá. ¿Y tu bisabuela llegó a Veracruz? Mi bisabuelo. Bisabuelo. ¿Y por qué llegaron? ¿Por la Segunda Guerra Mundial? O desconozco. Ok. Entonces llegaron acá. Y ahora sí, estudiaste marketing. ¿En dónde estudiaste marketing? En la UPAEP. En la UPAEP. ¿De qué año a qué año estudiaste marketing? Fue en el 2001 al 2006. De 2001 al 2006. Después conociste a, bueno, pasaron los años y ¿desde siempre supiste que querías ser mamá o fue un instinto que surgió después? Fue un instinto que surgió después. Incluso es muy chistoso. Luego lo platicamos con mi esposo cuando éramos amigos porque era muy curioso, ¿no? Teníamos eso, no, no vamos a ser papás, este, no, 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 es muy difícil, es una situación, la responsabilidad como persona y demás, ¿no? Entonces ya cuando nos casamos y fue así como de queremos ser papás y vamos a intentar ser papás, ¿no? Pese a todas las condiciones que fue en ese punto cuando ya acudí pues contigo para ver qué estaba pasando, por qué no, no, pues mi cuerpo no estaba como funcionando, reaccionando como debía ser, ¿no? Ok, entonces tú a partir de que te casas decides ser mamá. Es decir, hace más o menos tres años tú te casaste en 2020, ¿fue antes de la pandemia o durante la pandemia? Fue poquito antes de la pandemia, de hecho nos casamos en enero, nos fuimos de Luna de Mil a Nueva York, regresando ya fue que entró como la pandemia, confinamiento y demás. Allá en Nueva York ya desde febrero había algunos casos, ya ustedes estando allá de Luna de Mil a Nueva York. De hecho ya, ya en el aeropuerto ya nos tocaba ver, este, pues justo el uso de cubrebocas, toma de temperaturas, ya ciertas áreas restringidas, pero todavía como que no entendíamos que, o sea, que la magnitud creo que de la pandemia que se venía, ¿no? Entonces todavía nos dio tiempo de vacacionar bien. De disfrutar. De disfrutar. Ahora, para ese momento tú tenías 35, 36 años y retomando esto del estigma, pues el reloj biológico de las mujeres, ¿qué idea tenías en ese momento donde dices, sí quiero ser mamá, pero ya tengo 35 años? ¿Fue algún conflicto para ti o no le tomaste mayor relevancia? No le tomé mayor relevancia hasta el punto en que ya llegué con, pues a ver si que con la ginecóloga y me hizo ver así de, ok, tenemos 36 años, necesitamos, obviamente el reloj biológico no está a tu favor, pero tampoco es imposible, ¿no? Más sin embargo todavía no contaba, pues con todos los otros padecimientos de más que tenía. Ok, les cuento en términos generales que siempre un embarazo, pues es un riesgo, no es una enfermedad, pero sí es un riesgo para la persona y en cuanto a la edad, se dice que toda mujer embarazada por debajo de 18 años y por arriba de 35, eso se le suma un factor de riesgo mayor. Bueno, entonces en el caso de Yu Kim ya estaba esa condicionante. Ahora, ¿tú vas al hospital Puebla con la ginecóloga? ¿Podemos saber su nombre de la ginecóloga? ¿No? Hola. Ah, bueno, no, no, bueno, ya no, ya se fue, porque íbamos a dar los toques, pero ya no. Ah, ok. No, no, no pasa nada, o sea, si me dices que no pasa nada, no hay necesidad de exponer, bueno, nada de contar. Ah, es que fue la primera, ¿verdad? Sí, y ahí tengo como ese, 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 ese algo, ese algo, que todavía no suelto. Vamos a contar la historia ahorita. Fuiste con esta primera ginecóloga, esta primera ginecóloga, ¿qué te dice? Bueno, te dice que está esta cuestión de que no te puedes, bueno, que hay que apurarse, ¿no? ¿Ella es quien te diagnostica el problema de prolactina, el de hipotiroidismo y el de resistencia a la insulina? ¿O tú ya te conocías con estos diagnósticos desde antes? No, de hecho no los conocía, es la primera vez que, pues como que toco base de, o conozco de estos padecimientos que, que tenía, ¿no? Y que creo que eso me llevó a entender todo lo que sentía previamente, este, y ahora por qué era, por qué era lo que sentía. ¿Y qué, qué síntomas o qué síntomas, sí, qué síntomas o qué signos tú veías desde antes que después tomaron sentido? Un año antes, precisamente de, de lo que fue 2020, bueno, sentía yo que padecía, este, ansiedad, ataques de ansiedad. De verdad fui con doctores, incluso hasta el doctor de la farmacia Simi me decía, necesitas terapia, necesitas ir con un psicólogo. O sea, todo está como en tu mente. Hubo uno que de plano así fui, así de, chica, todo está en tu mente, no tienes nada. Esas palpitaciones que sentía, como esa sudoración y de verdad a veces, este, ya con mi esposo ha sido, ¿y sabes qué? Me siento mal, este, íbamos a las madrugadas al doctor, ataque de ansiedad y no tenía nada, ¿no? Entonces como que eso cobró sentido cuando ya me diagnostican con el hipotiroidismo. Muy probablemente sí, porque en una, si bien en el hipotiroidismo, que es una situación médica donde la tiroides no funciona, los síntomas son que el corazón lata más lento, que incluso la piel esté reseca, que en vez de tener ansiedad sea más bien tendencia a la depresión como estar como más apagado, porque el metabolismo se enlentece. No sería raro que si hubieras tenido esos síntomas en un inicio, puesto que la principal causa de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, es decir, la tiroides se inflama y al inflamarse primero da la, o da síntomas como si trabajara de más. Y esos síntomas sí son muy característicos de sudoraciones, ansiedad, palpitaciones, el no poder dormir, tener insomnio. Sí, el insomnio también tuve, o sea, a veces dormía dos, tres horas en, pues en un día. Sí, el insomnio me mató muchísimo tiempo. ¿Y nunca te hicieron laboratorios para descartar? No. Es que eso es lo importante. Fíjense, y se los he comentado, cuando una persona decide ir por ansiedad o depresión o algún trastorno psiquiátrico, paga la redundancia, con el psiquiatra, lo primero que tiene que hacer es descartar condiciones metabólicas u orgánicas, y una de ellas es la tiroides, porque cuando la tiroides falla, tiende a haber estos síntomas. Pero bueno, después se fueron quitando poco a poco. Sí, sí, y también la parte, pues fue como esa desidia de no, o sea, no creo que tenga como depresión o que padezca algo, o sea, en el fondo yo sentía que era como algo de físico, era algo que, pues era como de medicina y demás, no tanto como que fuera psicológico, según yo, ¿no? Ok, y llegas con esta ginecóloga, ¿te la recomendaron o cómo fue que llegaste con ella? No, de hecho, pues igual, Google, es como ginecólogos y empecé a ir. Ok, vas con ella, te hace estudios, ahí diagnostican hipotiroidismo. ¿Te acuerdas en cuánto tenías la TCH? ¿En ese momento o lo desconoces? No, no lo recuerdo. ¿Podemos ver acá? Sí. Porque acá tenemos la TCH, por eso es que esta vez tenemos acá. Y vamos a ver si es que yo lo tengo apuntado. Tenías de TCH, ajá, el 13 de febrero del 2021 tenías 12.3 de TCH, entonces está muy alta. La TCH es la hormona estimulante de tiroides, los niveles normales van de 0.3 a 4.5. Por arriba de 4.5 podemos sospechar que la tiroides no está funcionando bien. Y francamente, para decir que una persona tiene hipotiroidismo, tiene que estar por arriba de 10. Entonces tenías 12.3, aunque la T4 libre estaba normal, sí había hipotiroidismo. Y a la par del hipotiroidismo, ¿qué te dice también el problema de la prolactina en esa consulta? Sí, en esa consulta también con los estudios me comenta que tengo prolactina alta, me comparte un poquito en qué consiste. Incluso me habló en su momento de que podía ser un tumor en la hipófisis o algo así, ¿no? Entonces también como en ese momento y de primera de, ok, a lo mejor tengo un tumor y lo primero que piensas, ¿no? Así en el cerebro, me voy a morir, ¿qué va a pasar? Sí. Entonces te entran como muchos miedos y temores sumado a que, ok, ya tenía yo como el reloj biológico encima y es como, y tienes esto, y tienes esto otro. Y así de, ok. Y van saliendo más y más cosas. Y van saliendo más cosas. En ese momento también te dicen sobre la insulina, ¿o todavía no? No, todavía no. Ok. Porque yo en estos laboratorios que son del 13 de febrero del 2021, también dice que la prolactina la tenía en 61. La prolactina es una hormona que se produce también en la hipófisis, igual que la hormona estimulante de tiroides. La hipófisis es la glándula maestra, se encuentra en el cerebro en una estructura que se llama silla turca. En la hipófisis, en la parte de enfrente o en la hipófisis anterior, se liberan siete hormonas. Entre ellas, la FCH, LH, que son hormonas que se encargan de, pues, la parte de la reproducción para formar estrógenos, testosterona, progesterona. Pero otras dos es la prolactina y la TCH. Los niveles normales de prolactina van de 2 a 25. Tener 61, pues, es alto. Sin embargo, fíjense que para sospe... Si bien la principal causa de hiperprolactinemia o algo que se ve descartar es un tumor en la hipófisis, que son tumores benignos. Realmente, de hecho, muchas veces ni siquiera se necesitan operar. Y si se necesita hacer algo, es más bien con tratamiento tomado, que ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero hay una forma que a nosotros como médicos nos dicen cuándo sospechar que esa prolactina es por un tumor o es por alguna otra condición, ya sea medicamentos u otras enfermedades. Entonces, los niveles de prolactina, si sospechamos que es un tumor, los niveles de prolactina deberían estar por arriba de 100. Tú tenías 61, es decir, estaban altos, pero no tan altos. Si están menos de 100, nuestra obligación es descartar primero que no haya medicamentos tan simples como la metoclopramida, que pueden elevar la prolactina, el tramadol, algunos antipsicóticos como la ketiapina, o descartar otras enfermedades. Una enfermedad que produce elevación de la prolactina es la TCH elevada, es decir, el hipotiroidismo. Y, por ejemplo, aunque no hubiera hipotiroidismo, no te supieras tú con hipotiroidismo, cuando una persona llega con la prolactina alta, primerito, lo primero que debemos hacer es, aparte de medicamentos, es que no esté embarazada porque el embarazo eleva la prolactina y que la tiroides no esté fallando. En tu caso, pues, la tiroides estaba fallando y creo que te lo dije cuando llegaste a consulta, ¿no? De decir, ahorita lo de la prolactina no me preocupa porque más bien es consecuencia de la tiroides. Si resolvemos lo de la tiroides, se resolverá lo de la prolactina. En esa consulta, ¿te inicia tratamiento la ginecóloga? No. ¿Qué te dice? ¿Te manda con alguien más? Sí, de hecho, me recomendó, pues, buscar a un internista para ver el seguimiento, precisamente, de la tiroides, ¿no? Antes de, y sobre todo porque ya necesitaba, bueno, queríamos ser papás, entonces era importante, pues, regular como este tema de la tiroides. Ok, ¿y ahí es cuando vas con otro internista o llegas conmigo? Ahí es cuando llego con usted. Ah, entonces, ¿y cómo llegaste conmigo? Por Mr. Doctor. O sea, ya veías Mr. Doctor. Sí, ya veía Mr. Doctor en YouTube. Ah, que nunca lo hice, les digo que con esa intención. Sí, entonces, llegas y ya sale la prolactina. Bueno, pero ya te había dado cabergolina, ¿no? La doctora. Sí, sí, creo que sí. Sí, porque rogó que cuando llegaste con nosotros, bueno, conmigo, ya llevas con cabergolina y te dije, no es necesario ahorita tomarla porque tampoco está tan alta y no tenía síntomas. La hiperprolactinemia, como les digo, es la elevación de la prolactina y las manifestaciones más frecuentes son que la mujer no se puede embarazar, que tenga galactorrea, es decir, que salga leche por los senos sin que la mujer esté embarazada y en ocasiones puede dar dolores de cabeza. Y cuando es asociado a un tumor puede ocasionar alteraciones en la visión, pero pues en su caso no era por el tumor. El tratamiento es tomado y lo que hacen es impedir que la prolactina, pues se llaman análogos de dopamina estos medicamentos y uno de ellos es la cabergolina. ¿Te la estabas tomando, yo creo que media tableta a la semana? ¿O te acuerdas cuánto tomabas de cabergolina? Creo que era cada 24 horas. No, yo creo que fuera una vez a la semana porque la cabergolina se inicia con dosis de 0.5 cada semana y se puede dar 0.25 y 0.25 dos veces a la semana. Yo creo que a lo mejor fue eso, no se tiene que tomar, idealmente no se da la cabergolina así una completa y menos diario. Yo creo que era la semana y lo que hace es impedir que los niveles de prolactina sigan tan altos. Pero tú sí tuviste galactorrea. Sí, sí, de hecho en un par de consultas, parte de la revisión, justo cuando hacía revisión de mis senos y demás, apretaba y salía, pues sí, salía lechita. Es como, ¿de qué pasa? Pero no te dolía ni nada. Pasa esto, iniciamos nosotros tratamiento, ya cuando llegaste conmigo, nosotros la primera vez que nos vimos fue el, ah, justamente en abril del 2021, fíjense aquí, el 9 de abril del 2021 hace dos años. Y hace dos años tenías la insulina en 27, que estaba muy alta, que lo normal es, términos sencillos es hasta 10. Y, este, tenías la prolactina y estaba normal en punto 7. Y ahí dejamos ya el tratamiento para el hiperprolactinemia, el hipotiroidismo y ya. E iniciamos la evotiroxina, que es el tratamiento. En ese momento, recuérdanos qué síntomas tenías hace dos años, cuando llegaste conmigo. Pues creo que el de los más, más recurrentes y el frecuente era sentir esta palpitación y esta ansiedad que sentía yo. Y la sudoración, sí, también tuve muchos dolores de cabeza, entonces, este, era eso como lo principal que... Y recuerdo que también te dolían mucho las piernas, ¿no? Sí, las piernas, hubo un punto en que ya no podía yo, o sea, de verdad, me dolían esa pesadez caminar, y sobre todo por el trabajo que andaba yo caminando, y es como de no, ya no puedo. Era demasiado dolor, incluso para dormir, y eso, pues también, de por sí que ya traía como el insomnio, entonces, el tener dolor todavía para dormir, pues me causaba más insomnio. Que a su vez, este mismo insomnio, el malestar general, pues propiciaban la resistencia a la insulina. Que ahora, viéndolo en retrospectiva, muy probablemente el dolor de las extremidades inferiores en las piernas era por el hipotiroidismo. Porque en ocasiones, en términos muy generales, los tendones tienden a hacerse como más rígidos, por eso los reflejos están disminuidos. Cuando checamos los reflejos de las extremidades, tardan en reaccionar. Entonces, podría ser, porque después, yo recuerdo que de los primeros síntomas que se fueron fue justamente el dolor de piernas, ¿no? Ahora, empieza el tratamiento. Cuando, ¿al cuánto tiempo de que empezamos la levotiroxina, que es el tratamiento, o es la hormona que justamente le falta a las personas con hipotiroidismo, tú empezaste a ver mejoría? Para mí fue muy rápido, creo que tres, cuatro semanas. Para mí fue el tiempo de suficiente decir, guau, me siento mejor. O sea, incluso la calidad de vida que estaba yo llevando, mejoró muchísimo. Ok, se van esos síntomas y yo, ajá, acá tengo que suspendimos la cabergolina, que dijimos, no hay necesidad de tomarla, porque tratando el hipotiroidismo, mejorarán los niveles de prolactina. E iniciamos también tratamiento farmacológico para la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una condición, no es propiamente una enfermedad, pero es una condición donde los niveles de glucosa y de energía en nuestro cuerpo, como lo es colesterol, triglicéridos y la grasa corporal, no se puede utilizar. Es decir, toda la energía que consumamos, en vez de utilizarla, se empieza a quedar acumulada en nuestro cuerpo. Si se sigue acumulando, 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 pues empieza a elevar la glucosa, da prediabetes y después diabetes, que ya dijimos el término correcto para la de prediabetes, es glucosa altera en ayuno. Porque luego hay unos ridículos, la prediabetes no existe, pues sí, no existe propiamente sin tolerancia a los carbohidratos, pero en términos sencillos es esto. Entonces, ahí sí, a la par de mejorarlo de... Ah, bueno, y una de las causas de resistencia a la insulina puede ser el hipotiroidismo, pero como sí había síntomas muy marcados y empezaban a elevarse el colesterol. Ah, no, hasta eso no los tenías tan altos, el colesterol 135 y triglicéridosos 146. Pero bueno, iniciamos, dapaglifosina y metformina. ¿Te cayó mal el tratamiento, alguna de las pastillas? No, la verdad es que no, lo que sí, pues justo, después de ahora saber que también tenía resistencia a la insulina, era como por mi cabeza pasaban muchas cosas de, o sea, estoy muy mal, ¿no? O sea, creo que no, no era como muy bueno saber que tenía tantos padecimientos. O sea, bueno también porque ya los descubrí y ya era momento de estarlos tratando, ¿no? Porque creo que mucho tiempo atrás estuve sufriendo sin saber pues los padecimientos que tenía. Y es que en términos sencillos, por sí sola cada condición hace que la persona no se pueda embarazar. Y todo se reduce en que la persona no ovula o no saca los óvulos correspondientes y por lo tanto al no haber óvulo, al no haber huevito, pues no se va a poder fecundar y no va a poder crecer o desarrollarse un producto. Lo que se genera es algo conocido como anovulación que se puede manifestar por alteraciones en los ciclos menstruales. ¿Tú presentabas alteraciones en los ciclos menstruales? A veces y a veces no. Ok, entonces sí podría ser irregular. Entonces esto condiciona que sea más difícil que salga el huevito y por lo tanto que se embarace. Entonces tenías tres condiciones médicas. Resistencia a la insulina, hipotiroidismo, hiperprolactinemia y aparte este reloj biológico de que hay que apurarnos. Y aparte también el miedo de la pandemia, ¿no? Porque en ese momento cuando llegas conmigo pues ya iba bajando la segunda ola en abril. Nosotros nos los vimos a las tres semanas para que me enseñaras y viéramos que todo estuviera bien. Pero tú tienes dos antecedentes bien importantes también. El hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune. Es decir, el mismo cuerpo crea anticuerpos para atacar a una estructura de nuestro organismo. En este caso contra la tiroides. Es una enfermedad autoinmune. Pero por lo largo de una persona que tiene una enfermedad autoinmune tiene antecedentes en su propia persona o en sus familiares de enfermedades inmunológicas. Tú tienes antecedentes de enfermedades inmunológicas. ¿Esto es correcto, verdad? Sí. Cuéntanos acerca de ello. Sí, por parte de mi papá. Pues de hecho sí, ya el tema de la tiroides ya venía como... Ya venía sonando. Pero no creí que se fuera a ser presente en mí. Y también por un tema de mi hermano que también en su sistema inmune también tuvo por ahí un padecimiento. Entonces ya veníamos con eso. Con esta cuestión. Bueno, hubo dos condiciones. Una fue la anemia hemolítica. Que pasa lo mismo. Se crean anticuerpos contra la hemoglobina o contra... Sí, contra los glóbulos rojos y los destruye. Por lo tanto, pues al destruirlos, bajan los niveles de hemoglobina. Y también hubo ahí la presencia de un cáncer. Que al final todos los cánceres tienen una cuestión donde se altera el sistema inmunológico. Y también tu mamá presentó cáncer de mama. Que por eso estoy viendo ahorita que le pedimos mastografía. Porque fíjense que aunque en ese momento Yukim tenía 37 años ya. Y la mastografía se pide a partir de los 50 años. Digo, a partir de los 40 años en cualquier mujer. Cuando hay un antecedente directo de cáncer de mama. Ya sea mamá o hermana. Se tiene que pedir 10 años antes. Y sobre todo porque había varias cuestiones. También veo o recuerdo que otro de tus tíos había tenido cáncer de riñón. O sea, había cáncer de testículo, de riñón, de mama. Pues si era necesario investigar que no hubiera algo más que pudiera condicionar el que no se pudiera embarazar. Creo que no te lo comenté. Porque no tenías todavía antecedente de abortos. Pero sí tenías el dolor en las piernas. Y creo que había un poquito de varices, ¿no? Y por eso también le pedí ultrasonido Doppler. Porque hay una condición inmunológica donde las mujeres no se pueden embarazar. Que se llama síndrome antifosfolípidos. Donde una de las características es que la mujer tenga abortos de repetición. Y que tenga insuficiencia venosa y presencia de trombos o de coágulos en las piernas. Por eso es que ya me acordé que te pedí el ultrasonido en las piernas. Porque dije, hay mucha cuestión inmunológica aquí. Entonces podría desarrollarse y hay que ir adelantando un poco para descartar. Afortunadamente el ultrasonido Doppler, por lo que veo acá, salió bien, ¿no? Y la mastografía también todo bien. Y obviamente sí estaban los anticuerpos para lo de la tiroides. Y nada, no había mayor problema. Mejoras. Y empezamos a mejorar todo. Empiezas incluso a bajar de peso. Porque una de las manifestaciones de la resistencia a la insulina es que a la persona le cuesta trabajo bajar de peso. Y llegas y te embarazas, ¿no? Sí. ¿Cuándo te embarazas? Sí, eso fue algo que realmente nos sorprendió. Y fue como uno de los cambios que vi como de primera al estar en tratamiento. Al tratarme todos mis padecimientos. Llega el embarazo. Obviamente estábamos súper felices. ¿Cuándo fue? Fue precisamente en mayo. Finales de mayo. De ese año. Sí. Así es cierto. Sí. Llega el embarazo. Pues obviamente muy contentos porque era algo que ya estábamos deseando. Y pues que creo que lo primero fue así de necesitaba yo atacar esos padecimientos para lograrlo, ¿no? Y aparte fue muy rápido, ¿no? Pues fue abril, mayo. O sea, fue como al mes, mes y medio. Sí, por eso digo que los resultados los vi casi inmediatos. O sea, para mí fue genial. ¿Cómo es que te das cuenta que estás embarazada? Porque no llegó mi periodo. Ok. Entonces en esa desesperación, como emoción y demás, es como tengo un día de retraso. Vamos a hacer una prueba y salió positiva, ¿no? Ok. Entonces acudimos con la ginecóloga y así de tienen dos días casi prácticamente, ¿no? De hacer la revisión y sí, confirma el embarazo. Estábamos felices. Obviamente nos hace las recomendaciones porque pues podía ser un embarazo de alto riesgo. Y ok, vamos a casa. Pasamos un par de semanas. Realmente solo pasaron dos semanas. Y en eso pues presento sangrado. Ok. En ese inter también me tocó consulta con usted y vengo igual. Le hago la noticia de estoy embarazada. Sí, sí. Empezamos a suspender medicamentos. Y pues pasaron unos días ahí y realmente en ese momento, una noche, empecé como con cólico. Empecé a tener sangrado. Enmarcamos a la ginecóloga que monitoreáramos, que me acostara. Me hizo revisión en la mañana, al siguiente día y estuve igual en reposo y empecé con más sangrado, ¿no? Ok. Entonces la llamamos, me internan y pues tener ese miedo de lo logramos y ahorita estamos como en la tablita de una posibilidad de perderlo, ¿no? Bueno, estuve dos días internada, que también ahí fue como un poco raro. Solo estuve internada, no me pasaron algún tipo de medicamento o algo para el sangrado. Me dan de alta, regreso a casa y en la noche igual empiezo con sangrado más abundante, un dolor, un cólico, o sea, insoportable. Ok. Corremos nuevamente al hospital y pues sí, ya cuando ingreso de urgencia, pues ya me hacen la revisión y ya había perdido al bebé. Había un aborto. ¿Cuánto tiempo llevabas embarazada? Llevaba dos semanas y media. Ok. O sea, cuatro o seis semanas. De hecho, o sea, el aborto surge a las seis semanas. Y posterior a eso, como aparte de esos síntomas con el sangrado, los cólicos, ¿algún otro síntoma más? No, realmente fueron como... ¿Qué te comenta la ginecóloga? Pues me comenta que pues era un embarazo de alto riesgo, que muchas veces los motivos por el cual se da la pérdida del bebé, pues son infinitos, ¿no? Entonces, que no había como tal una razón para... Para generar el aborto. Fíjate que eso es cierto. Tal vez las personas no lo sepan, pero hasta un 20, 25% de los embarazos durante el primer trimestre se pierde. Pero nunca se dan cuenta las personas porque no se percatan que estaban embarazadas. Ahora, en tu caso sí había factores para que... Todavía no estaba tan bien controlado el hipotiroidismo, lo de la insulina. Pero pues, digo, yo ahí sí yo no soy ginecólogo. Pero hasta donde yo recuerdo sí se tienen que dar como medicamentos que en el segundo embarazo ustedes los pusieron porque también hubo una amenaza de aborto. Bueno, pasa, yo recuerdo que llegas conmigo, me comentas que se perdió el producto, reiniciamos el tratamiento y dijimos, vamos, todavía hay que mejorar todavía más. Pasan los meses y llega julio, ya había... regresó un poquito la ansiedad, pero justamente la ansiedad en el mes de julio era parecida a la que tú tenías en julio a la que habías tenido un año antes. Un poco. Que podrían haber sido por la cuestión obviamente emocional de que habías pedido, pero también es algo que ocurre comúnmente. En un inicio, cuando se inicia el tratamiento con la botiroxina, que es la hormona que le falta a la persona, se calcula la dosis. Pero como la persona justamente comienza a bajar de peso, en algún punto nos podemos pasar de dosis. Porque no es lo mismo darle una dosis de la botiroxina a alguien que pesa 80 que el que pesa 70. Estoy viendo que sí, nos pasa. Ya en este momento la TCH estaba muy baja y por eso tenía los síntomas. Disminuimos la dosis de la botiroxina. Y este... E iniciamos un fármaco, porque la resistencia a la insulina todavía iniciaba, que fue Liraglutide. Que es este fármaco que hace que la insulina funcione mejor, pero que es inyectado. Y ahí es donde empiezas a ver todavía más disminución en cuanto al peso, ¿no? ¿Qué sentiste o cuáles fueron los síntomas que tuviste cuando empezaste Liraglutide como tratamiento de la resistencia a la insulina? Al principio un poquito como de mareo, pero no fue soportable, no fue como... Y sobre todo esa saciedad que empecé a sentir al comer, porque la verdad creo que todo ese tiempo había estado como muy ansiosa por comer. También esa saciedad, ese de sentirme como... Ya comí un poquito, es como... Ok, estoy satisfecha y bien, ¿no? Entonces creo que fue el principal... Efecto que viste. Fíjense que el Liraglutide hace que la persona sienta satisfecha por varias... Por tres motivos principalmente. Uno, porque retarda el vaciamiento gástrico. Es decir, hace que la comida no salga tan rápido del estómago y por lo tanto, pues estoy lleno. Dos, actúa sobre una vía del apetito, que es la vía de la leptina. No voy a entrar a detalles, pero básicamente lo que hace es que esta vía funcione mejor. Y por lo tanto, el apetito, la saciedad llega más rápido. Y tres, porque al hacer que funcione mejor la insulina, pues la insulina se encarga de meter la gasolina al carro, de utilizar la energía. Si funciona mejor la insulina, pues la energía que se tiene extra se utiliza. Y al haber energía, pues ya no viene tampoco este estímulo para querer comer. Entonces, o comer de más, por decirlo de alguna manera. Empiezas a bajar de peso, va mejorando todo. ¿Y en qué momento llega el segundo embarazo? Justo este llega en junio. Del año pasado. Ok. ¿Y ahí cómo fue que te diste cuenta? Igual, por mi periodo, tuve igual un día, dos días de retraso. Y nuevamente lo cachamos. O sea, realmente está el inicio, ¿no? En este punto, en este punto ya habíamos cambiado de ginecóloga. Empezamos con una nueva. De ella sí podemos saber su nombre. O tampoco, ¿no? Ok, no pasa nada. Nos contactan con ella, porque igual trata, es especialista en embarazos de alto riesgo. Entonces, con la contactamos. Que es una materno-fetal. Materno-fetal. Esto es importante que lo sepan. Si bien los especialistas en embarazos son los ginecólogos, hay subespecialistas. Por ejemplo, yo rego que tenía la idea hasta hace días que había sido con una bióloga de la reproducción, que son las especialistas para embarazos que cuestan trabajo. Pero fue más bien una materno-fetal, que es efectivamente la subespecialidad para embarazos de alto riesgo. Entonces, vas con ella, aquí en Puebla. ¿Y qué te dice? Igual, me manda a hacer estudios. Obviamente, le llevo mi diagnóstico de resistencia a la insulina, de hipotiroidismo, de la prolactina. Entonces, de igual manera, me dice, ok, tenemos muchas cosas en contra, pero no es como algo que pueda ser impedimento, imposible. Lo que sí nos advirtió previamente, pues que debe haber un tratamiento, ambos tomar vitaminas, mejorar el tema del ejercicio, la comida, pues obviamente para lograr quedar embarazados, ¿no? Entonces, ya traíamos como esto después de la primera experiencia, pues empezamos justo con atacar como todos estos temas. Con esta doctora, ¿habías ido antes del embarazo ya? Sí. ¿O fue hasta el embarazo? No, un poquito antes. Un poquito antes, que es lo ideal, ¿no? Planear todo. De hecho, seis meses antes. Ya había estado, y ya estabas tomando ácido fólico y todo esto. Ácido fólico, vitaminas, ejercicio, nutriólogo. Y ya estabas también bajando de P, estábamos con liraglutide, con la levotiroxina. Llega el embarazo y, este, ¿qué les dice la ginecóloga en la siguiente cita? Igual, vamos, después de que nos hacemos la prueba, hacemos cita, vamos, confirma el embarazo con el ultrasonido. Y, pues, de igual manera, pues hace muchas recomendaciones, sobre todo por el antecedente previo que ya tenía, ¿no? Entonces, hace las recomendaciones para seguir en casa, no muchos esfuerzos, este, pues seguir como la vida normal, sin tanto esfuerzo y demás para prevenir, más que nada. Sin embargo, pese a esto, vuelve a haber una amenaza de aborto. Sí. ¿Cuándo se presenta la amenaza de aborto? Fue muy chistoso porque se presenta las mismas semanas que la primera vez. Entre las semanas seis, casi las siete, se presenta nuevamente la amenaza de aborto. Pero, obviamente, por mi cabeza pasaron muchas cosas, me sentí muy ansiosa, muy triste. ¿Qué estabas haciendo ese día? Ese día estaba trabajando en casa y hago home office, trabajo en casa. Entonces, igual, voy al baño, veo sangrado y, pues, obviamente, me puse toda histérica, así de no puede ser. Lo primero que se vino así de otra vez, otra vez voy a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, sí fue como un punto como duro y emocionalmente como no, no podía creer que nuevamente estuviera pasando. Acudimos, llamamos a la ginecóloga, nos atiende en ese momento y, este, nos da, ahora sí me dieron un tratamiento, me mandan a reposo. Es igual, no recuerdo, digo, ya saben que aquí no se me, este, automédica, pero fue el ebonogestrel, ¿no? ¿Fue en pastillas, en óvulos? No, en óvulos. En óvulos. ¿Cuántos te aplicaron? Fue una en la mañana y una en la noche. Dos dosis. Dos dosis. Y ya, y estando hospitalizada. No hospitalizaron, me revisó, dijo, el sangrado es poco, creo que con esto nos va a funcionar, entonces, pero sí, reposo absoluto, al menos dos, tres semanas, entonces, si regresamos a casa y estar en cama completamente. ¿Siguieron el sangrado? No, ya no, otro día más, pero muy poco y ya. Ok, pasan esas tres semanas, pero recuerdo que el reposo siguió por más tiempo, porque recuerdo una o dos consultas que llegaste conmigo en silla de ruedas, recuérdame por qué fue esto. Porque nuevamente se presentó como una segunda, pero muy ligero, ¿no? Ok. Entonces, es como de, ok, nuevamente nos vamos a reposo otros dos, tres semanas. ¿Esa segunda amenaza de aborto en qué semana del embarazo fue? Ya fue por, igual fue casi seguida, por la semana nueve, diez, más o menos. Ok. Y esta segunda se presentó igual por sangrado. Sí. ¿Hubo cólicos? No, no hubo cólicos. Solamente fue esto. Pasan las tres semanas, pero, bueno, prácticamente para decir que es amenaza de abortos antes de la semana veinte. Después de la semana veinte, ¿cómo llevaste el embarazo? Sí, ya en la semana, pasando esas semanas, pues realmente el embarazo ya fue más llevadero, sobre todo porque pasé del reposo absoluto al reposo relativo, de estar en la casa, moverme un poquito más. Entonces, ya fue mucho mejor, pero más sin embargo todavía sentía con ese miedo y de no querer hacer incluso nada, de que no querer hacer como tu vida, porque dices, no, no quiero que vuelva a pasar. O una experiencia mal. Sí, sobre todo por, pues ya había pasado una vez la incertidumbre mía y todo lo que venía alrededor. Ya en ese momento tenías treinta y siete años. ¿En qué mes o en qué semana te enteras tú del sexo del bebé? De hecho fue pasando el tercer trimestre. Ok. En la primera semana pasando el tercer trimestre, porque nos hace la recomendación pues de hacernos estos análisis de genéticos para ver que no vaya a traer como algún tipo de enfermedad y además pues ahí venía el sexo, ¿no? Entonces, igual nos hacemos el, bueno me hago el estudio, nos envían los resultados a las dos semanas. ¿Fue por ultrasonido o fue de sangre? Fue de sangre. Fue de sangre. Fue de sangre. Ok. Y dos semanas, tres semanas posteriores a la toma de la muestra de sangre, pues ya, nos envían los resultados. ¿Recuerdas cómo se llamaba el examen? Porque ahí sí yo desconozco, ¿eh? No lo recuerdo. Pero le hicieron acá en Puebla. No, bueno sí, la ginecóloga me lo tomó, pero lo envían. Lo mandaron a México. Pues más o menos yo creo que fue por la semana 28, 29 yo creo. Más o menos 28, como por la 30. 30 más o menos. Les cuento que partido de la, la prolactina va a empezarse a elevar durante el embarazo, entonces pues ya ahí ya no se puede llamar hiperprolactina porque es un proceso natural o esperado del embarazo. En el hipotiroidismo, como la persona aumenta de peso, el metabolismo se empieza a, pues, a modificar por este embarazo, las metas de TCH ya no son entre 0.3 a 4.5. Tienen que ser de 0.3 a 2.5. Hay que ser más estrictos y de hecho las recomendaciones, por si alguien de ustedes que nos ve tiene hipotiroidismo, saber que en el embarazo se debe de aumentar un 25% de la dosis de levotiroxina, que fue algo que hicimos y que estuvimos monitorizando de acuerdo a la evolución en cuanto al peso. La levotiroxina se tiene que tomar en ayuno, dejar pasar una hora para desayunar y tres horas para algún otro fármaco. Tú venías con liraglutide para la resistencia a la insulina, junto con el resto de estrategias en cuanto a la alimentación y ejercicio. Se suspende porque es un medicamento relativamente nuevo que no sabemos cómo afecta al bebé o si afecta o no afecta al bebé. Sin embargo, hablando de la resistencia a la insulina y fue algo que, además del hipotiroidismo, estuvimos muy pendientes, es que la resistencia a la insulina en el embarazo aumenta el riesgo de diabetes gestacional. ¿Recuerdas qué estudio fue el que se te mandó a hacer para descartar diabetes gestacional? No recuerdo cómo se llamaba. Es la curva de tolerancia. Es la curva de tolerancia a la glucosa, sí. Y cuéntanos acerca de cómo, qué te explicaron, cómo fue la experiencia de hacer esta curva de tolerancia a la glucosa. Sí, justo cuando nos manda la ginecóloga este estudio, pues nos explica la importancia, sobre todo por el antecedente que traía de la resistencia a la insulina para descartar el tema de la diabetes. De la diabetes, entonces igual, ya lo vamos, lo realizamos. Digo, no es nada grato este estudio, sobre todo porque te dan el shot de azúcar, es súper fuerte. Fue un día, me lo hice en ayunas y me lo hice, bueno, me lo mandaron para hacer el primer shot y después tomar la muestra y dos horas después también. Exacto. En la curva de tolerancia a la glucosa es con 100 gramos de glucosa anídrica, que es tal cual azúcar, pero sabe muy dulce, ¿no? Incluso hasta amarga, algunas personas dicen. Se toma la glucosa antes de tomar el shot, después a la hora, después a las dos horas y en algunos casos a las tres horas. Entonces, te quedaste ese tiempo ahí en el laboratorio. ¿Fue acá en Puebla igual? Sí, igual fue acá en Puebla. Este, y posterior a ello, pues ya, se tiene que checar y ver los parámetros. Este estudio de la glucosa alterada en ayunos tiene que ser entre la semana 24 a la semana 26, porque en este momento la placenta produce una hormona que hace que la insulina no funcione tan bien, que se llama lactógeno placentario. Entonces, en esa semana es cuando se tiene que hacer. Posterior a esto ya no hay mayor sentido de realizarlo. Afortunadamente no hubo diabetes. Y ustedes muchos se preguntarán, estaba con Liraglutide, que es este medicamento inyectado, pero una vez que se quita el medicamento por el embarazo, ¿con qué medicamento se queda? ¿Qué medicamento ocupaste tú durante el embarazo para la resistencia al insulina? La metformina. Así es, ¿cuánto tomabas de metformina? Fue en un inicio 500 gramos cada 24 horas y posteriormente fueron 750. ¿Qué fue lo que dijimos? La metformina hasta hace unos años, unos 10 aproximadamente yo recuerdo, que estaba yo en el internado y todavía estaba, pues no contraindicada, pero sí no había suficientes estudios para saber si la metformina le hacía daño al bebé. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que pues ya no hay ningún problema y sobre todo porque pasando las 8 semanas, que es el momento donde las estructuras del bebecito están formando, pues sí, después de esas 8 semanas es poco probable que el medicamento altere al producto. Sin embargo, y creo que también lo comentábamos, la dosis mínima de metformina para vencer la resistencia a la insulina son 1.5 gramos. Sin embargo, pues se tiene que individualizar y con tu caso nos quedamos en 850, ¿750 o 850? 850. 850 miligramos, pero con eso estaba bien, entonces fue así que se llevó el embarazo y posterior a eso, ¿cómo transcurre? ¿Hay alguna otra complicación durante tu embarazo? Sí, de hecho sí, ya en el octavo mes prácticamente, igual en la revisión que tuvimos con la ginecóloga, se detecta la placenta previa baja, entonces también era un factor de riesgo que nos hizo saber para que pues estuviéramos como alertas, igual nos hizo como estas recomendaciones, sobre todo de tomar muchos líquidos para pues ahora sí que tratar de mantener todo bien. ¿Cómo se dan cuenta de la placenta previa? ¿Por ultrasonido o tuviste algún síntoma? Por ultrasonido, sí, 100% por ultrasonido. Fíjense que la placenta previa es prácticamente, por aquí van a estar apareciendo las imágenes, la placenta tiene que estar detrás del bebecito y muchas veces algunos recomiendan en la parte superior del útero o en la parte de en medio del útero, pero cuando se baja al cuello del útero, que es por donde sale el bebé, pues obviamente no va a poder salir y eso puede ser muy peligroso porque se puede desprender y puede provocar sangrados y obviamente la placenta es de donde se alimenta el bebé, entonces si sale la placenta o se desprende, pues el bebé se queda sin comida y por lo tanto puede fallecer. Hay muchos factores de riesgo para la placenta previa, pero por eso es importante estarse haciendo sus ultrasonidos cada trimestre. ¿Tú cuántos ultrasonidos te hiciste durante todo el embarazo? Yo creo que fueron como unos 15, 16, porque a partir del mes 6, 7, ya las consultas fueron cada 15 días. También creo que quisimos en esa parte exagerar un poco previo a la experiencia que ya habíamos tenido, entonces preferimos que fueran cada 15 días. Y aparte los ultrasonidos los hacía la ginecóloga, pero ¿te mandó con algún radiólogo hacer un ultrasonido extra? No, todos los hacían. Fíjense que, digo, las recomendaciones son que mínimo se hagan 3, al momento del diagnóstico del embarazo, al segundo trimestre y al tercer trimestre, pero cada caso se individualiza, ¿no? Y justamente los ginecólogos, y yo creo que más los ginecólogos maternos fetales tienen más habilidad para hacer este tipo de ultrasonidos, aunque a veces se recomienda que sí se vaya con el radiólogo a que se realicen. Aparte de esto, también detectó que tu bebé se estaba quedando sin agua. ¿A esa condición cómo le llamó la ginecóloga y qué fue lo que te explicó? Sí, de hecho ya fue casi cerca del mes, o sea, de las 39, 36 semanas más o menos. Justo igual vamos en esta revisión de los 15 días y detecta que tenía poco líquido amniótico, que eran 5 centímetros, que estaba como en el límite. Entonces igual me explica que no era muy bueno, sobre todo para el bebé. De igual manera me manda a tomar muchísimos líquidos para monitorearme, igual en otros 15 días, para ver, ¿no? Pues obviamente esto también nos da la alerta de que podría adelantarse el parto de lo previsto, ¿no? Que era para el 12 de febrero. Entonces aquí ya estábamos en enero, cerca del 21, 28, incluso me dice, en una semana te reviso, si en una semana es como de, vemos que esto no, o sea, el líquido no subió, o sea, en este momento te quedas y nace el bebé, ¿no? Ok. Entonces ya. Que a esa condición se le llama oligohidramnios. El oligohidramnios significa oligopoco, hidramnios de líquido amniótico. Entonces hay poco líquido amniótico, para eso se ocupa un índice que se llama el ILA, o índice de líquido amniótico, que es a lo que se refería Yukim, que estaba disminuido. Y esto nos podría, se podría traducir en sufrimiento fetal, o en que el bebé pues ya necesita salir porque no tiene la suficiente agua por dentro, por decirlo de alguna manera. Le recuerdo, para las personas que no lo sepan, que mínimo el producto tiene que estar en 37, tiene que tener 37 semanas antes de que nazca, y máximo 41. Bernardo, que es como se llama tu bebé, ¿a las cuántas semanas nació? A las 39. A las 39 semanas. Lo logramos a las 39 después del susto de líquido amniótico a las 39. Ok. Que aparte es algo que puede llegar a ocurrir, pero por eso es tan importante estar ahí monitorizando todo y checando. ¿Nació por cesárea o por parto natural? Por cesárea. ¿Tú querías desde un inicio cesárea o sí querías vivir la experiencia del parto? Sí quería vivir la experiencia del parto, más sin embargo por todas las factores que se fueron dando durante el embarazo, la ginecóloga pues dijo por seguridad, creo que de ambos es preferible pues optar por el tema de la cesárea. ¿Te programan la cesárea? ¿Cómo fue todo ese día o fue fortuito? Eso fue también todo un show. A ver, cuéntanos. Sí, ya después de que pasamos lo del líquido amniótico es como que programamos el parto para el 4 de febrero. Excelente, estábamos por ahí del 28 de enero, llega febrero y justo en poquitos días antes en esa semana del 4 empecé a tener como un poquito como de contracciones, la ciba yo midiendo, mejor la ginecóloga. Ok, no anda, hay que preocuparnos a menos que venga como el dolor fuerte y demás, entonces sí. Ya llegamos precisamente al 4 de febrero, lo logramos, nos internamos un día antes, viernes y ya todo tranquilo, normal y en ese lapso como de 9 de la noche a 12 empecé con un poquito de sangrado, pero como desechar líquido, ¿no? Ok. Entonces en ese momento igual ya internados. Y así de la nada. Sí, así de la nada. O sea, coincidió. Sí, coincidió. Porque pudo haber sucedido en tu casa, pero afortunadamente estás en el hospital. Exacto, ya estábamos en el hospital, empecé a escribir a la ginecóloga, me dijo ok, le mandé foto de qué tanta cantidad de líquido tenía, me empezaron a monitorear cada 15, 30 minutos y en una segunda vez que voy al baño es como de no, ya tenía muchísimo líquido. O sea, empecé a sacar líquido. ¿Te habías tenido ruptura de membranas? Sí, exacto. ¿Se te rompió la fuente? Se me rompió la fuente, literal. Y cómo, digo, para explicárselo a la gente, ¿cómo huele ese líquido? ¿Cómo es? ¿Parece pipí? Es un líquido transparente y sí, la sensación que yo tenía es como me hice pipí. Y cuando me pongo al baño, pues estaba yo ya en la cama, es como de me hice pipí, necesito ir al baño. Entonces cuando voy al baño, ya me habían puesto previamente un pañal. Veo que el pañal estaba todo blanco, un poquito de sangre ya, bueno, más sangre de lo que el primer pañal que me habían puesto. Entonces ya que voy, dije no, pues es que solo era como la sensación de que me hice, pero era transparente. Dije no, no me hice pipí. Entonces ya cuando le notifico a la ginecóloga es como de no, voy para allá, el bebé va a nacer ahorita. Se ha programado el parto para el 4 de febrero a las 8 de la mañana y nació a las 12, 2 y cuarto de la mañana. Eso es muy común con los ginecólogos, algo que sufren ellos. Yo por eso, no, yo no, eso de que te hablen de urgencia, de ven rápido porque fue algo todo fortuito. Llega la ginecóloga y ¿qué te dice cuando ya la ves? Porque todo esto era por WhatsApp, ¿no? Sí. Llega y ¿qué te dice? En eso me dice, ahorita te van a empezar a preparar y mi esposo así de ¿cómo que ya van a hacer? ¿Qué dice que ya van a hacer? Sí, ok, perfecto. Entonces ya empiezan a prepararme, me bajan y en cuestión de 20, 25 minutos llegó la ginecóloga con todo su equipo, la anestesióloga, la pediatra. Y es como de, bueno, ya llegó el día, no la hora, pero al menos llegamos al día. Este, ya me explicó pues que ya necesitaba nacer este Bernardo y pues todo que iba a ser como muy, este... Preparado. Muy preparado, el tema de la anestesia, igual la anestesióloga me explicó que me iba a poner la anestesia. Y cuéntanos sobre eso porque es algo también, un mito o este miedo que tiene. No, es que me van a poner la raquea y que quién sabe qué y me va a doler y luego ya no voy a poder caminar. ¿Cómo fue este proceso de la aplicación de la anestesia? Y de hecho sí, sí hubo un previo con la anestesióloga porque yo también en cirugías pasadas había tenido como cierta reacción a la anestesia. Entonces en ese momento pues también mi esposo así de necesitamos que, o sea, le contamos que en previas cirugías ha tenido como efectos de que se me baja la presión. En la última se me bajó la presión, me desmayé y ya cuando reaccioné, bueno, ya había salido de la cirugía porque nada más había sido de medio cuerpo. Pero era como esa, y ese temor también de qué va a pasar, o sea, no quiero, incluso platicaba con mi esposo previamente así de porfa, no, este, si me desmayo, no, por favor, toma fotos. O no quiero desmayarme a la hora que nazca bebé, entonces como que era ese temor. Y ya le explicamos y me dijo que no me preocupara, que iba a ser este un piquetito para este dormirme la parte de las piernas para que obviamente pues pudieran hacer la cirugía. Pero que iba a estar en todo momento monitoreándome y que bueno, que pues se le había contado como este, este previo, ¿no? Ok. Pero no me dolió en lo absoluto, o sea, creo que. Entonces si te hicieron la, si te aplicaron la anestesia por atrás. Sí, en la parte de la espalda. No te dolió nada. No me dolió para nada. Todo perfecto. Entras cirugía a las dos de la mañana, pero también entra tu esposo. Sí. ¿Cómo fue? ¿Ya lo tenían planeado que entrara? Sí, ya, ya, ya estaba. ¿Y qué te cuenta él cómo vio o cómo vio la experiencia desde su perspectiva? Pues él estaba como nervioso también, es como de no me gusta ver sangre, pero ok, vamos a ver qué pasa, ¿no? Incluso igual a ginecóloga así de, bueno, acá te dejamos una silla por si las dudas, este, pero igual, ¿no? O sea, él se sorprendió de realmente, o sea, cómo los doctores te manipulan, incluso desde que ponían la anestesia, porque nos ponen en cuclillas, entonces era, ¿cómo le voy a hacer si tengo una panza, no? ¿Te pusieron en cuclillas o pero acostada? Acostada, sí, acostada. Como en posición fetal. Ajá, exacto. Y es como de, o sea, cómo ellos tienen como ya ese feeling de poder, este, maniobrar como con tu cuerpo. Todos los protocolos que pronto tienen, tenemos más bien. Y llega el momento, ¿tú sentiste dolor? ¿Tú sentiste alguna molestia? ¿Estabas despierta? Estaba despierta, sí, de hecho, incluso desde que me pusieron la anestesia, no sentí el piquete, o sea, ya una vez que me pusieron en posición fetal, precisamente es como, ok, va el piquete, ajá, y es como de, ok, ya, ya, ya pasó, ya, ok, perfecto, ¿no? Ya me extendieron y ya la ginecola, ok, vamos a empezar. Y, no, pues realmente, pues platicando, me estábamos ahí platicando con la anestesióloga, igual así, oye, ¿qué playlist quieres escuchar? Tenían una ahí de reggaeton, perreo, entonces, perreo sucio, dije, está perfecto, con eso me distraigo. Estaba mi esposo tomándome de la mano, estábamos platicando, y algo que también, pues sí me daba nervio, porque hay como una lámpara. Y, pues, ves, ¿no? Y es como de, sí, y ves como, sí se ve como el reflejo de lo que te están haciendo, ¿no? Es como de, no, mejor no veo, porque no me quiero desmayar o quiero... Pero sí sentías, ¿no? O sea, no dolía, pero sí sentías. No dolía, exacto, sí sientes como esa manipulación de... ¿Y qué sientes que te jalan? ¿Te rascan por dentro? Más que nada que era como el jalón. Ok, nada, sentías jalones. Pero así de dolor o que sintiera algo más, ¿no? Nace el bebé, abren, ¿tiene alguna complicación la ginecóloga durante el proceso? Solo, al parecer, como que le costó un poquito como que saliera, porque sí en eso vi que agarro un banguito y es como de... Empezó a empujarte. Sí, empujar para que saliera, pero fuera de eso, o sea, realmente, no, todo normal. Nace y escuchas cuando llora. Sí, de hecho, o sea, nace y, o sea, por lo que vi en las fotos, ya después es como sale la cabeza y sí, literal, nació llorando, da el primer grito y pues obviamente ahí la emoción y también ya el alivio de, pues, de todo lo que pasé y es como de ya está aquí, ¿no? Entonces sí fue muy emocionante ya escucharlo. ¿Y cuánto sacó de Apgar? Nueve. Nueve, o sea que el Apgar ya lo habíamos mencionado, es una calificación para saber si el bebé lloró y respiró al nacimiento, pasa al pediatra, lo reanima, bueno, le hace todas las cuestiones que tiene que hacerle, ¿se queda luego luego contigo o se va a terapia, cuneros? No, no, de hecho, no, de hecho, me lo dan enseguida, después de que nació, prácticamente que lo sacan, lo ponen conmigo, hacen el piel con piel, entonces, ya ahí empezaron como a limpiarlo, después de que lo tuve unos momentos conmigo, ya se lo lleva la pediatra para revisarlo, limpiarlo y demás, igual mi esposo la acompaña, igual la pediatra le dice, venga para acá, papá, vamos a revisar a este chiquito, ¿no? Entonces ya lo empezaron a revisar, le pusieron me parece que una vacuna y ya. Posterior a eso ya me lo pasan y en ese momento pues ya también para darle de comer hace el contacto conmigo y ya. Así que se queda, de hecho nosotros no pasamos ni por recuperación ni por, no sé, todo bien, luego, luego se va conmigo y ya. ¿A las cuántas horas ya estás en piso, bueno en tu cama ahí en el hospital? Nació 2.18, estábamos a las 3 de la mañana y ya estábamos ahí. Bien rápido. Sí, fue todo muy rápido. Ok, llegas, te dan al bebé y los cuántos días te dan de alta? Fue el tercer día. O sea, el tercer día estuviste ahí vigilando pero todo bien. Todo bien. No hubo problemas para la lactancia. No. O sea, luego, luego se acomodó bien el bebé. Sí, se acomodó, sí. Sin problema. Bueno, tú ya no volviste, bueno, seguramente sí tenías por ahí como sangrados restantes, ¿no? Que se llaman loquios, que es como esta cantidad de grasita que sale como, algunos lo conocen como sanguasa o como agua como de sandía, ¿no? Sí, de hecho sí es como un sangrado no como el normal, sino que es como un sangrado con agua, más o menos. Sí, diluido. La cesárea posterior a eso, después de la sutura, ¿dolió? ¿Quedó cicatriz? Realmente no me dolió. Estoy muy sorprendida por eso. Igual que la anestesia, de hecho sí hubo un punto, me contaba mi esposo, que sí empezó, lo que me había pasado a bajar como la presión, que la anestesia fue así de, ok, está bien, ahorita vamos a poner esto, tranquila, seguíamos platicando. Y de hecho ni siquiera sentí o noté como esa baja de presión, ¿no? Pero sí en algún punto sí pasó dentro de la cirugía, ¿no? Y pasa, sales, ¿a los cuántos días te quitan los puntos? Fue a los 10 días, me quitaron los puntos, digo realmente ahí tengo la cicatriz pequeña. Ok. Pero todo bien. Y Bernardo bien, sin complicaciones. Sí, sin complicaciones, no, muy muy sano la verdad. Y yo recuerdo que nosotros nos vimos como a la semana o a las dos semanas, ¿no? A las dos semanas. A las dos semanas para hacer el ajuste, sobre todo pues porque ya habías bajado nuevamente de peso y había que ajustar la dosis de levotiroxina. No recuerdo si la bajamos o la subimos la dosis. La bajamos. La bajamos, ¿no? Y también quitamos después la metformina. La metformina, por fin. Ah, porque justamente después del embarazo lo que no se había logrado desde antes es que la insulina ya se encontraba en metas de tratamiento. Estoy viendo que la última, después de haberla tenido hasta 27, ya la tenía hace 9. Y dijimos, vamos a quitar esto. En la última consulta nos seguíamos pasando de dosis de levotiroxina y la bajamos. Bueno, ajustamos la dosis y obviamente la prolactina sigue alta, pero es propio de la lactancia. Justamente ese es el objetivo de la prolactina. El principal que es poder amamantar al bebé. ¿Y cómo han sido estos ya dos meses de lactancia? ¿Qué beneficios has visto sobre la lactancia materna en tu cuerpo? Es la baja de peso. Porque creo que previamente el tomar el tratamiento, tratar de bajar de peso, no lo había logrado tan rápidamente como ahorita con la lactancia. Y sobre todo también lo veo mucho en el bebé, ¿no? O sea, es súper sano, muy muy sano en estos dos meses. Digo, solo como papás primerizos que de repente así de, ay, no sé, ya siento que hizo como más del baño. O cambió de color, ¿no? Ay, pues es normal, ¿no? Corres al pediatra, pero fuera de eso es como de muy sano, la verdad. ¿Todavía no regresa a la menstruación? No, todavía. Ese es otro de los beneficios, ¿no? Es un método anticonceptivo. Digo, no es fiable, pero pues ayuda, ¿no? Otro de los beneficios es en general el cuerpo se desinflama. Ya no te han dolido las piernas. El cabello, ¿cómo lo ves? El cabello, a pesar de que me comentaban que probablemente iba a tener caída, hasta ahorita no, realmente no. O sea, prácticamente sí estás viendo todos estos beneficios, el bebé sano. Ahora, ¿cuántas vacunas lleva ya, Bernardo? Lleva tres. ¿La del nacimiento? Cuatro, ajá. La del nacimiento, una que le tocó a los quince días aproximadamente. Y ahorita a los dos meses. Y la de los sí. De hecho, justo ayer le tocó la exavalente, la rotavirus y neumococo. Ok, que se están poniendo también por particular. Bueno, pues ahora, ¿cuál es tu plan ya con, después de que, tal vez no todo el mundo te decía que no ibas a poder, pero sí había varios factores que podían irse en contra. Ahora que eres mamá, ¿tu plan es darle un hermanito a Bernardo? No creo. ¿O quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? Bueno, pero ahorita, pues, no hay posibilidad porque sigues como en la lactancia. Pero, de primera instancia, ¿no es algo que esté en tus planes? Pues no, todavía no lo tenemos como en el plan. Ok. Lo hemos platicado, pero todavía es como de, ok, ahorita estamos disfrutando mucho, pues, a Bernardo, porque la verdad ha sido, pues, es el famoso bebé arcoiris y lo estamos disfrutando muchísimo. Ok. Y ya la ginecóloga, ¿ya no la has visto? ¿Ya te dio de alta? De a medio de alta, dentro de seis meses. Obviamente me dejó las vitaminas y el calcio. Y ahorita, pues, nada más estás con, bueno, de parte de medicina interna con la levotiroxina y ya, ¿no? Y ya prácticamente nada más es lo único. O sea, para muchos el embarazo, aunque la gran mayoría en ciertas enfermedades autoinmunes o en general todo el cuerpo, un embarazo puede representar que se descontrolen, pues, en tu caso fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Sí, creo que sentí muchos beneficios desde el tema de las piernas, que fue algo que creí que iba a ser como dije, no, ahora en el embarazo voy a sufrir. No, todo lo contrario. Me ayudó muchísimo. Creo que en temas de salud el embarazo me sentó muy bien y me ayudó como a mejorar como todos estos padecimientos que traía ya. Muy bien, Yukim. Y un mensaje final que nos quieras compartir de todo esto que hemos platicado el día de hoy. Sí, no se desanimen, sí se puede, pese a que todo a veces indica que tu cuerpo es no, no, no. Es nunca como perder esa esperanza de contratamientos y creo que es súper importante atenderse a tiempo, ¿no? Porque a veces nos preocupamos por otras cosas y nos descuidamos, simplemente descuidas tu cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente eso tiene consecuencias y pues obviamente eso no te ayuda, ¿no? Entonces, no se descuiden, pónganse siempre mucha atención a su cuerpo, a todos los síntomas y tratarse, ¿no? Porque obviamente el llevar un tratamiento de todos tus padecimientos o lo que tu cuerpo te está demandando en ese momento, pues obviamente te ayuda a tener una mejor salud y mejor calidad de vida. Sí, porque a veces, pues sin, y en tu caso, pues también hiciste bien las cosas, ¿no? Empezaste a saber que puede, desde antes, ¿no? Ya habías empezado a ir con la ginecóloga, después con el internista, después prevenir de nuevo para un segundo embarazo. Entonces, creo que siempre, como se los hemos dicho en este canal, la prevención es lo más importante. Y como pregunta final, y que hacemos a todos los invitados, de todos estos temas y diagnósticos que hemos hablado, ¿cuál ha sido el diagnóstico que cambió tu vida? De todos, tanto para bien como para mal. El hipotiroidismo. El hipotiroidismo. Sí, definitivamente. Porque eso me permitió precisamente ahora ser madre. El poder controlarlo. Pues muy bien, Yukim, ha sido un gusto platicar contigo. No olviden suscribirse y activar las notificaciones, darle like y compartir este video. De todos modos, al término, nos vemos en Instagram para resolver dudas, preguntas que puedan existir acerca de estas condiciones médicas. Hiperprolactinemia, hipotiroidismo, resistencia a la insulina. Dejen en los comentarios qué dudas, preguntas tienen. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós. Muy bien, Yukim. Qué bueno que pasó todo. Y ahorita, ¿hasta cuándo van a regresar al trabajo? ¿Se van a quedar en home office? Bueno, mi esposo siempre ha sido home office. Lo único es que viaja mucho al extranjero, este o acá. Y yo regreso en mayo. Ya a trabajar. Sí. ¿Y va a tener nana o quién va a cuidar? Pues en eso estamos. Ya fuimos a ver guarderías, pero nos da como miedito todavía. Y entonces igual ahorita andamos viendo como una niñera o algo. Es que también yo viajo. Ah, sí, es cierto. Pero bueno, todo se puede arreglar. Sí.